Hemos un saludo especial a la Santísima Virgen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me ha pedido una reflexión sobre las constituciones, su sentido, su espiritualidad, su lugar en nuestra vida religiosa. Quiero dividir este compartir en tres partes. Primero, vamos a comentar qué son las constituciones. Puede parecer una pregunta obvia, pero a veces las preguntas obvias son las más importantes. ¿Qué son las constituciones? Luego vamos a abordar un tema muy interesante, que es el de la ley y el Espíritu. Es un tema en el que a veces se presentan malos entendidos o también opiniones fuertemente en contraste. Y finalmente vamos a comentar sobre cuál es una actitud, llamemos la sana, ante las constituciones. ¿Cuál es nuestra mejor actitud frente a estos documentos? ¿Qué son las constituciones? Pues vayamos a la etimología. Constituir es construir, es consolidar. En la raíz última de la palabra constitución está el verbo stare, en latín, que significa aquello que permanece de pie, aquello que es firme y permanece. Entonces podemos decir que constituir es construir para que permanezca. Ya eso nos habla de una característica muy importante de estos documentos y es que se trata de escritos de disposiciones que están llamadas a permanecer. Gozan de una estabilidad particular. Uno, por ejemplo, no espera que la constitución de un país esté cambiando cada año o cada cuatro años. Se necesita una cierta permanencia. Pero como vamos a ver también al final, permanencia no significa que sean textos completamente intocables. También es necesario, en algunos momentos y en algunos puntos, es necesario introducir cambios. Eso también sucede. Entonces, constituir ya sabemos lo que quiere decir. Es construir para que permanezca. Esa voluntad de permanecer indica una especial sabiduría. ¿Qué es aquello que es aquello que tiene que permanecer? No simplemente lo que es útil, lo que gusta o lo que es oportuno en una determinada coyuntura. Si se trata de que algo permanezca, estamos hablando de una especial sabiduría. Es decir, se trata de afirmaciones, disposiciones, que se supone que soportan la prueba del tiempo. Se supone que van más allá de los gustos personales. Van más allá de las conveniencias de coyuntura. Hay otros nombres que se utilizan para este tipo de documentos. En el primer milenio del cristianismo, la palabra más común no era constitución. La palabra más común era regla. La regla de San Benito, por ejemplo. Es la regla de San Agustín. La palabra regla tiene su origen en rey. El rey es el que rige. Rex regit. Y una regla es lo que proviene del rey. La disposición del rey. A la cual debe acomodarse. A la cual debe unirse todo aquel que pertenezca a ese reinado. Regla está vinculado con rey. Por supuesto, no estamos en la época de los reyes. Pero hay algo de sabiduría en eso. Que yo creo que se conserva en el verbo castellano arreglar. Arreglar significa acercarse a la regla. Arreglar. Así como acomodar es volver cómodo algo. Agotar es volver gotas algo. Arreglar es acercarse a la regla. Tenemos entonces esas palabras. Hay otra que también se utiliza para esta legislación o para este tipo de leyes. Los distintos monasterios de la familia benedictina. Tenían lo que llamaban ellos costumbrarios. Porque había una sola regla que era algo muy general. Pero luego estaban las costumbres de cada lugar. Los costumbrarios. Si uno mira por ejemplo la regla de San Agustín. O la regla de San Benito. Ahí no se dispone horas de levantada. Tiempos de cosecha. Distribuciones de oficios. Es algo muy general. Entonces cada monasterio acostumbraba a tener su costumbrario. Como quien dice. En este lugar lo que nosotros hemos acostumbrado. Lo que es costumbre aquí es vivir de esta manera. Creo que es interesante recordar los costumbrarios por una razón. Nos están indicando que este tipo de legislación tiene un carácter comunitario. Es muy hermoso y yo creo que es muy interesante darse cuenta que un libro de constituciones es simplemente de todos. Hay muchas manos. Hay muchas historias. Hay muchas cabezas que han entrado ahí. Uno podría decir que eso implica una cacofonía. Una confusión. Yo diría que en general no sucede así. Más bien lo que suele suceder es que un libro como las constituciones termina convirtiéndose en la historia de un pueblo. En el recorrido de una porción del pueblo de Dios. Ese carácter comunitario es interesante porque nos invita en el momento de acercarse a las constituciones. Incluso en el momento de pensar en una reforma de las constituciones nos invita a pensar en clave comunitaria. Nos invita a pensar no simplemente en lo que a mí me gusta, lo que yo he vivido, lo que a mí me parece. Necesariamente las constituciones nos ponen en un lenguaje de comunidad. Bueno, ahí terminamos esa introducción. Vamos entonces con el primer punto de qué nos aportan, qué nos traen y qué son las constituciones. Yo quiero recordar algo interesante que es la Torá. Sabemos que la Torá es la ley de los judíos. La Torá corresponde a los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá es la ley. Pero si uno examina, la Torá viene a ser como las constituciones del pueblo de Dios. Y si uno examina mejor se da cuenta de un detalle importante. La mayor parte de la Torá no son disposiciones, no son mandatos, no son leyes en el sentido actual del término. La mayor parte de la Torá es testimonio, es narración, es historia. Toma por ejemplo el libro del Génesis con sus más de 50 capítulos. El libro del Génesis tiene una o dos disposiciones. Está el tema de la circuncisión que le dice Dios a Abraham y alguna otra cosa. No hay mucho más. No hay mucho más. La fidelidad a Dios como único Dios está clara. La circuncisión está clara. Y casi no hay más. Es decir, en casi 60 capítulos que tiene el Génesis, uno de los libros más largos de la Biblia, solo hay dos preceptos. O sea que la mayor parte de la Torá no son leyes en el sentido actual del término. La mayor parte de la Torá es narración, es historia, es testimonio. Esta dimensión de testimonio yo creo que es bueno rescatarla. Por supuesto nuestros textos actuales de los dominicos o las dominicas, nuestros textos actuales no tienen tanta historia. Pero no faltan alusiones. Por ejemplo, en las constituciones, el libro de ordenaciones y constituciones de la Orden de Predicadores, no faltan alusiones. Por voluntad de Santo Domingo tal cosa. Desde los primeros tiempos. O también referencias a las primeras constituciones. Esa dimensión histórica es un tesoro común. Porque nos hace recordar que nosotros no nos estamos inventando la comunidad en este momento. El oficio de un capítulo no es inventarse la comunidad. Tampoco, por supuesto, es convertirse en una fotocopia o en una prolongación mecánica de lo que se ha hecho. Hay vida. Pero esa vida nosotros la recibimos de una raíz. Somos troncos, somos ramas, somos hojas, flores, frutos ojalá. Pero ese recorrido empieza en una raíz. Y esa alusión a la raíz y al origen es precisamente lo que nos une. Para decirlo de una manera quizás un poquito brusca. Sin el Padre Cormier, sin Eduviges Fortaled, sin Santo Domingo, tu hermana no estaría sentada al lado de esta hermana. Incluso físicamente dependemos de unos orígenes. Estamos aquí. Oramos de una determinada forma. Tenemos anécdotas comunes. Vestimos de un modo semejante. Oramos según un cierto camino. ¿Por qué? Por un origen. Y esa conciencia de origen tiene que estar muy presente cuando hablamos de constituciones. Las constituciones son historia. Y quien dice historia dice experiencia. Experiencias positivas y también experiencias negativas. Yo tuve la bendición de contar con un buen profesor de Derecho Canónico. Un Padre Dominico. Me dio los dos cursos que se suelen estudiar de Derecho Canónico en la formación para el sacerdocio. Y digo que fue una bendición porque este Padre tenía el don de hacernos ver la historia que está detrás de una pequeña frase. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, en la Iglesia Católica, tal vez un poco antes, pero creo que es el siglo XIX el punto. Hasta el siglo XIX en la Iglesia Católica, después del noviciado se hacía la profesión perpetua y solemne y se acabó. Eso ya no es así. El Derecho Canónico ordena que terminado el noviciado se hace profesión temporal. Lo que en muchas comunidades se llama el tiempo de estudiante. Otras comunidades dicen juniorado. Detrás de esa ley, detrás de esa pequeña disposición que dice, terminado el noviciado, hágase profesión temporal. El hecho de que diga profesión temporal, ¿de dónde viene? De una experiencia. ¿La experiencia de qué? La experiencia de que las nuevas generaciones necesitaban un tiempo más prolongado de discernimiento. Como dicen con sabiduría las constituciones nuestras de los frailes, en la práctica la profesión temporal viene a ser como una especie de prolongación del tiempo de prueba, del tiempo del noviciado. Es decir, que cada cambio en la legislación está indicando algo que se ha aprendido. Algo que es importante. ¿Por qué, por ejemplo, San Benito pone en su regla la enorme importancia de la estabilidad? Por eso los monjes tienen, propiamente hablando, un cuarto voto. Voto de los monjes benedictinos. Voto de estabilidad a su monasterio. ¿Por qué eso? Por una experiencia. Porque resulta que había una cantidad de monjes que hacían sus votos de pobreza, castidad, obediencia. Y luego decían, bueno, pero yo puedo obedecer en muchas partes. Yo puedo ser casto en muchas partes. Yo puedo ser pobre en muchas partes. Y eso se iba volviendo una plaga. Esa plaga tiene un nombre. Eran los monjes llamados jiróbagos. Es decir, andariego sin rumbo. Los jiróbagos. Entonces San Benito pone una ley. Quiere decir que esa ley recoge una experiencia. Las leyes no están ahí porque sí. Si se dice que hay que hacer un voto de estabilidad por algo es. Y eso significa que toda comunidad al examinar su legislación, especialmente si quiere introducir cambios, la gran pregunta que tiene que hacerse es, ¿esto por qué se puso? O sea, si lo vamos a quitar, tenemos que preguntarnos primero, ¿esto por qué se puso? ¿Esto qué quería resolver? Dicen las constituciones de los frailes. Ustedes entenderán que la mayor parte de mis ejemplos pues son de nosotros. ¿Qué es lo que puedo conocer un poco mejor? Por favor, dicen las constituciones nuestras, por citar otro ejemplo. El maestro de estudiantes, dice algo así como, sea uno el maestro de estudiantes del cual depende la unidad de la formación. Cualquiera lee eso y dice, ah, otra ley. Ah, ah, momento. Sea uno el maestro, ¿qué quiere decir? Que hubo una época en que todo el mundo metía mano y todos querían mandar sobre los estudiantes. Entonces, sea uno el maestro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se está recogiendo una experiencia. ¿Qué tal que lleguen otros frailes y digan, oye, ¿y por qué un maestro? No, mejor un triunvirato. Mejor que sean tres maestros. Un momento, un momento. Pero, antes de hacer ese cambio, pregúntate eso, ¿por qué está ahí? Del cual depende la unidad de la formación. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya hubo historias de frailes que sufrieron. Ya hubo historias de maestros que sufrieron. Porque lo que querían llevar a cabo, es decir, su labor de formación, no la podían realizar, porque había mucha gente metiéndose en el estudiantado, porque había mucha gente con distintas teorías, y al final, esos frailes quedaban como una especie de colcha de retazos, decimos en Colombia. Que a veces se hace una especie de cobijas y pegando trozos de tela, una colcha de retazos. Y esa no es formación dominicana. Entonces, las constituciones son un archivo vivo de lo que le ha pasado a la gente. Son un archivo de lo que sucede en la comunidad. Lo que sucede es que esa descripción se pone en tono de ley, tono de disposición, en tono de mandato. Pero ese mandato tiene una razón de ser. Ese mandato está indicando una experiencia. Yo podré ser cualquier cosa menos un idólatra de las constituciones. Yo idólatra no soy. Pero lo que yo sí pido, y lo pido en mi comunidad, y lo pedí en el capítulo general en el que pude estar en el año 2001, y lo que respetuosamente y fraternamente les pido, es cualquier cambio que se quiera introducir, hágase muy bien la pregunta, ¿esto a qué respondía? ¿Qué es lo que se quería? Porque si no puede pasar, como le sucedió a una señora, nueva, rica, esposa de por allá, algún narcotraficante sería en mi país, que ella compró una casa que le pareció espectacular, pero luego quería cambiarla toda, y entonces dijo, bueno, me hace el favor, me quitan esa pared, esa columna, muévamela para allá. Un momento, señora, es que la columna esa no se puede mover, porque es la que sostiene tres pisos para arriba. Entonces, a veces, en esos cambios de legislación corremos ese riesgo, movamos esa columna, espérate, que es que eso tiene una razón de ser, tiene un motivo, por algo está donde está. No quiere decir que no se pueda cambiar, se puede, por supuesto. Un cambio muy importante que se dio en los frailes a comienzos del siglo XX, fue la formación unificada en noviciados por provincias. Eso no existía antes. Fue un cambio grande. O sea que los cambios sí se pueden, y a veces se deben hacer, pero siempre hay que conocer muy bien a qué situación se quería responder para saber qué estamos ganando y qué estamos perdiendo. Porque unas constituciones son un tesoro que muchas veces recorre siglos y que recorre la experiencia de centenares, si no miles, de personas. Las constituciones tienen también el valor de presentarnos un ideal. Y el ideal es muy importante, porque, amadas hermanas, sabemos bien que todo ser humano decepciona. Si nosotros miramos el ideal dominicano, muy, muy pocas personas vamos a encontrar que podamos decir esta persona retrata perfectamente el ideal de la orden. De los pocos, entre otras cosas, se ha dicho entre paréntesis, de los pocos frailes que han recibido semejante elogio, hay que contar a San Luis Bertrán, del cual se dice el siguiente elogio, idea factus ordinis, es decir, retrata lo que es la orden, la idea y el ideal de la orden. La mayor parte de nosotros, yo creo que, cojeamos de una o de otra forma, nos faltan cosas, exageramos un punto, nos quedamos insuficientes en otro. Las constituciones se convierten en un punto de referencia común. Y ese punto de referencia común es el que permite que navegue el barco. Es muy difícil navegar si algunos dicen, vamos para el norte, no, vamos para el sur, es muy difícil. Las constituciones vienen a servir como de canalización de nuestros distintos modos de entender, e incluso de practicar, el carisma que hemos recibido. Y ese ideal es muy necesario, como lo vamos a ver más adelante. Las constituciones, no solamente nos presentan el ideal, sino que nos presentan la realidad. ¿Por qué digo esto? Miren, por ejemplo, pertenece a nuestras leyes, y creo que está también en las vuestras, aquello de que nadie puede estar más de dos periodos seguidos. El tercer periodo con una dispensa especial. ¿Eso por qué está? Porque el ser humano es como es. Y hay quien se engolosina con el poder. Y entonces quiere estar, y estar, y estar, y seguir estando. Entonces, si las constituciones dicen, mira, hasta dos periodos, están indicando un aspecto profundamente humano. ¿Cuál? Que algunas personas se engolosinan con el poder. Y no sólo es el superior el que se engolosina con el poder. A veces la gente que rodea al superior, es la que saca buen provecho de que fulano de tal esté ahí. Eso sí que nos ha pasado en mi país, en el ámbito de la política. ¡Ay, Dios mío! Hay una cantidad de gente que quiere que el alcalde no cambie, pero es que ellos viven de los negociados y de las cosas que están alrededor. Entonces, fíjate, que las constituciones no son puro ideal, no son cuento de hadas. Nos presentan la vocación, pero nos presentan la realidad de hombres o de mujeres, según el caso, que han sabido y que han sufrido las cosas. En la historia reciente de mi provincia, tuvimos, hay una situación tan dolorosa con la Universidad Santo Tomás, hace unos 20 años sobre todo. De todas esas discusiones que fueron tensas, que fueron dolorosas, yo tengo que decirlo con fraternidad. De todas esas discusiones quedó una cosa, un estatuto orgánico, es decir, la ley particular de esta institución, de la Universidad Santo Tomás. En ese estatuto orgánico, ya se aclaran muchas cosas que antes no estaban claras y que servían, quizás, a los intereses de tales o cuales personas. En el estatuto orgánico actual, por ejemplo, se deja muy clara la relación entre dos organismos de gobierno que tiene la Universidad, Consejo de Fundadores y Consejo Superior. ya se aclara muy bien, pero llegar a esos dos o tres párrafos, años, años de peleas y de tensiones. Por eso la ley, esa ley que queda escrita, esos estatutos, esos costumbrarios, esas constituciones, tienen una sabiduría, están indicando gente que sufrió, que lloró, que fue excluida. excluida. Ahí están las lágrimas de esas personas. Por eso yo bendigo la memoria de mi profesor de Derecho Canónico, porque nos hizo ver que detrás de la aparente frialdad de la ley hay lágrimas, hay dolores, hay suspiros, hay oraciones, hay sufrimiento en silencio y hay gritos también y peleas. Y eso es valioso. Eso es valioso porque nos está diciendo que las constituciones a la vez son el ideal que podemos decir celestial y nuestro barro, nuestro barro, nuestra humanidad. Las constituciones son inspiración y son guía en momentos inciertos. Y aquí qué hay que hacer y aquí cómo se procede y ahora qué se hace acá. con mucha frecuencia, sobre todo si uno lleva unos años en la comunidad, uno se da cuenta que en esos momentos de incertidumbre abrir las constituciones. Oiga, y frente a este caso mire lo que está pasando con esta hermana. Parece que la elección en tal parte como que no funcionó. Ahí qué se hace, constituciones. Entonces son guía en momentos inciertos. Hablemos un poquito del tema de la ley y el espíritu. Cuando yo era joven, que eso fue el siglo pasado, yo me acuerdo que había mucha discusión sobre este tema de la ley y el espíritu. Yo no sé qué tanto se habrá vivido eso en otros lugares y en otras circunstancias. porque siempre siempre suele suceder que hay algunos que dicen nosotros no necesitamos tantas leyes. Nosotros lo que necesitamos es dejarnos llevar por el espíritu. No necesitamos tanta ley, tanta legislación, tanta cosa. El espíritu. Como esa discusión marcó tanto mis años de formación, por eso considero que es bueno aportar alguna reflexión sobre ese tema. Observemos ante todo que existe en el ser humano la tendencia a la relajación. El ser humano no es estable. El entusiasmo decae. El fervor disminuye. La observancia se pierde. La penitencia se diluye y tiende a desaparecer. En todo sentido, estos días he visto un par de noticias que me tienen un poco impactado, noticias del mundo de la ciencia. Resulta que hay científicos que se han puesto a estudiar huesos de restos humanos de hace mucho tiempo. Mucho tiempo significa decenas de miles de años. Seres humanos de hace 80 mil, 100 mil, 120 mil años. ¿Y sabe lo que han encontrado? Que por la constitución ósea de esas personas se sabe que eran muchísimo más fuertes que nosotros. Es decir, la especie humana está degenerando. Parece que una buena parte de la osteoporosis, que se está volviendo una plaga en muchos países y en muchos lugares, es consecuencia de un debilitamiento óseo que ya prácticamente es genético en la raza humana. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque resulta que la vida en aquellos tiempos era muy dura y la gente tenía que llevar todo cargado y tenían que cargar a veces 20, 30, 40 kilos durante 20 ó 30 kilómetros. Creo que de los que estamos aquí, ninguno de nosotros es capaz de algo como eso. Entonces, los huesos de esas personas eran muy fuertes. O sea que incluso desde el punto de vista físico parece que la raza humana tiende a decaer. Parece que sí. Parece que estamos disminuyendo. Y en términos espirituales ni se diga, ni se diga. Las cosas que se pueden pedir de un modo natural y sencillo a las novicias vaya a pedirse a usted a las profesas. No tengo tiempo, no puedo, no es mi espiritualidad, no me gusta. Reconozcamos que vamos decayendo. Reconozcamos no sólo por la experiencia personal, sino por la historia de la iglesia. ¿Cuántas veces se ha reformado la orden franciscana? Muchísimas. En promedio cada siglo o siglo y medio surge una reforma franciscana más o menos considerable, más o menos grande. Mira el caso de los benedictinos. Viene Cluny, el cister, la trapa. Son intentos e intentos de reforma. ¿Por qué? Porque el ser humano decae. ¿Y qué es decaer? Decaer quiere decir que uno cada vez quiere rezar menos. Como decía simpáticamente Fray José Gabriel Mesa, nuestro anterior provincial, cada vez que queremos hacerle un cambio al rosario es para rezar menos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó en una comunidad que dijeran bueno, hoy vamos a rezar el rosario de otra manera, hoy vamos a rezar con 15 avemarías. Ah, yo quisiera ver la cara de las hermanas. Cuando se dijeran hoy vamos a rezar con 15 avemarías cada misterio. Hermana, pero es que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, no se puede. ¿Cómo se le ocurre? En cambio, si alguna dice bueno, hoy vamos a rezar como había una cierta comunidad colombiana, hoy vamos a rezar el rosario con el anuncio del ángel. Con el anuncio del ángel quiere decir que no se reza el Santa María. Entonces, ese rosario se despacha en nueve minutos. Porque claro, es simplemente te saludo María muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Salió. Siguiente. El ser humano decae. El ser humano y decaemos en todo. Uno mira cómo era la obediencia en el siglo XIII. La obediencia en el siglo XVII. La obediencia en el siglo XXI. En el siglo XIII el súbdito tenía que recibir la obediencia de rodillas. Oiga eso. El provincial estaba sentado y el fraile respectivo y el fraile respectivo se arrodillaba para recibir la obediencia como quien adora al Santísimo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para mí. Bueno, eso fue en el siglo XIII. La obediencia se recibía a rodillas. En el siglo XVII ambos están sentados. hermano, necesito que vayas a tal parte. Padre provincial si así lo tiene dispuesto así se hará. En el siglo XXI el provincial se arrodilla. Por favor, quisiera usted si le parece pero no me lo tome a mal. hace poco estaba yo en un retiro con unas hermanas dominicas y me cuenta la provincial que tenía que darle su asignación su obediencia a una cierta hermana y le dice entonces aquí está el papel de la asignación hermana usted está cambiada para tal lugar y esta toma el papel lo deja caer en la mesa mira a la provincial como si fuera su peor enemiga y le dice yo que pecado cometí entonces la obediencia decae y la castidad decae también en unos lugares más en otros menos decae por falta de caridad decae por falta de guarda de los sentidos decae porque vivimos en una sociedad repleta de sensualidad y de erotismo entonces pues hay problemas que se presentan y la gente dice a veces por atacar a la iglesia pero a veces es que es verdad problemas de homosexualismo problemas de lesbianismo eso está sucediendo decaemos decaemos ¿por qué? porque es evidente que cuando uno se acostumbra a acariciar el propio yo muy fácilmente necesita luego caricias para el propio cuerpo y necesita caricias para los propios sentimientos entonces decae la castidad yo ya tuve que tratar algún caso una hermana que resultó por allá en otra comunidad una hermana que resultó por allá enamorada de un padre de familia ustedes no se imaginan el daño que se hizo en ese colegio no se imaginan eso ahí hubo de todo hubo adulterio expulsión escándalo medios de comunicación todo 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 lo que podía pasar eso fue hace unos años repito en una comunidad completamente distinta pero las cosas pasan entonces decaemos y decaemos también en la pobreza y ya los capítulos provinciales de los dominicos en Colombia han tenido que hablar de eso porque resulta que se estaba metiendo la moda entre los dominicos de Colombia que todos tenemos que tener vacaciones comunitarias y las vacaciones comunitarias ya no podían ser en el país tenemos que irnos de tour y de crucero como millonarios los dominicos de Colombia entonces tuvo que intervenir un capítulo provincial y decir pero que es este escándalo en un país donde tanta gente tiene tantas necesidades los dominicos de Colombia no hayan como descansar pues necesitan vacaciones a todo timbal como se dice por allá o sea que si decaemos entonces que pasa por supuesto que la única ley del cristiano debería ser el Espíritu Santo pero el problema es que si no hay referencias externas entonces empezamos a manipular el Espíritu Santo entonces yo me encontré para escándalo mío por lo menos en aquella época me encontré un frailecito del norte de Europa que tuvo conocimiento de un problema de homosexualidad en su propia provincia por allá había unos frailes que estaban enredados afectiva y sexualmente entre ellos una cosa de ese tamaño y el comentario de este fraile fue bueno pero por lo menos no le hacían daño a nadie oiga oiga mire a donde se llega con los votos no mire a donde se llega y al fin y al cabo eso es amarse y ya los sacerdotes anglicanos homosexuales están casando entre ellos entonces matrimonio de dos sacerdotes eso filmado y publicado en internet porque nos amamos mucho fíjate hasta donde se pueden estirar y maltratar las palabras por eso se necesita ley y no solo el cuento del espíritu ¿por qué? porque el espíritu lo volvemos un caucho y empezamos entonces a decir que cualquier cosa es oración la arquidiócesis de medellín en colombia tuvo que intervenir en una comunidad religiosa cuando se demostró que llevaban años en que no rezaban en comunidad y como empezó todo es que el trabajo es oración entonces resulta que en esa comunidad cada una se despertaba a la hora que podía se hacía el desayuno a la hora que quería nunca rezaban juntas pero según ellas eran animales de carga trabajando y el trabajo es oración y es el Señor el que me inspira este trabajo uno manipula el nombre de Dios y uno manipula el Espíritu Santo y uno manipula palabras sacrosantas como oración amor fidelidad por eso se necesitan referencias externas referencias claras que estén presentando la realidad de lo que somos la ley escrita también es una prevención una manera de prevenir dos males que nos suceden a los seres humanos el prevaricato y la inquina prevaricato es tener preferencias por algunos a los que no se les corrige lo que habría que corregirles o no se les asignan las labores duras que otros tienen esas preferencias y la inquina es lo contrario la inquina es la mala voluntad hacia una persona el recargar lo duro de la vida en una persona entonces cuando hay una ley escrita por lo menos hay un principio de justicia que está claro y eso ayuda a que no se caiga ni en prevaricato ni en inquina la ley escrita nos protege de la moda acuérdense lo que les conté yo les hablo abiertamente de mi comunidad y le hablo abiertamente de mi país porque yo creo que tenemos que tomar en serio que somos hermanos y que hablamos en familia las cosas además yo creo que es tontería ponerme yo a esconderles cosas a ustedes cuando muchas veces estas noticias salen por todas partes y se saben y suceden en todos los lugares a veces entonces mire la idolatría de la moda ay Dios mío esos años yo ya les conté esos años en que todo eran talleres de sexualidad y afectividad afectividad y sexualidad parece que los frailes no salían de la sexualidad y de la afectividad si en esos momentos si hubieran reescrito las constituciones según la moda yo creo que la castidad se hubiera llevado como la mitad del libro de las constituciones entonces para que sirve la ley escrita la ley escrita nos protege de la moda por favor no se queden ustedes en el tema que esté de moda que hoy está de moda esto cuando yo era estudiante de pregrado en teología aprendí este truco si usted quiere saber la calidad de un docente empiece a preocuparse cuando empiece a repetir demasiado la palabra hoy es que hoy esto se entiende de tal manera es que hoy vamos por aquí es que hoy el que me habla tanto de hoy mañana quedará de sueto porque ya mañana no es hoy una comunidad no puede ser esclava de lo que se esté diciendo en el momento ni de las necesidades inmediatas una cosa es responder a los desafíos de la hora presente como nos pide por ejemplo el documento de aparecida de nuestros obispos aquí en latinoamérica una cosa es responder a los desafíos y otra cosa muy distinta es ser esclavo de las modas cuáles son los términos de moda cuáles son las tendencias de moda mire hay comunidades en mi país comunidades religiosas que casi desaparecieron por una moda cual moda se puso de moda que la única manera interesante y auténtica y profética de ser religiosa es irse a un barrio pobre el que no vaya a un barrio pobre el que no vive en un barrio pobre no vive el profetismo no vive la vocación no conoce el evangelio no sabe nada de Jesús entonces hubo comunidades que quedaron a punto de desaparecer por supuesto que un trabajo de inserción entre los más pobres es una voz importante que tiene que oírse y esos sectores de la población deben tener un eco un eco real y muy claro en nuestras preocupaciones sobre todo en nuestro tipo de vida porque nos cuestionan pero creer que toda una comunidad tiene que tomar esa opción y que esa es la única opción y que mejor dicho lo que se hizo en otros siglos no vale nada oye se te fue la mano o como dicen los españoles que me da risa te has pasado tres pueblos no eso no puede ser eso no puede ser que es un modo de presencia estamos de acuerdo que todo tiene que ser así y que no hay otro modo de ser religioso cuidado que te me estás volviendo dictador tanto criticar los sistemas dictatoriales y el verticalismo en la iglesia y hay algunos que en su manera de hablar de las obras de inserción son más dictadores que cualquiera es esto o nada dice la propaganda de una empresa de artículos deportivos y lo presentan en inglés en los aeropuertos all in or nothing todo o nada todo adentro o nada pues no 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 es así esa no es toda la comunidad entonces fíjate porque necesitamos leyes escritas porque necesitamos liberarnos de las tiranías de la hora presente y de los ídolos de la hora presente necesitamos defendernos contra el absolutismo del poder pasamos al último punto para cerrar esta reflexión entonces cual ha de ser nuestra actitud frente a las constituciones agradecimiento veneración yo utilizo esa palabra no idolatría pero veneración sí aprecio cordial cordial quiere decir de corazón para mí las constituciones son el testimonio y son el camino que me lleva a la raíz a la que yo pertenezco aprecio cordial agradecimiento veneración segundo estudio las constituciones necesitan estudio y ahora ya podemos entender porque hay que estudiarlas porque detrás de cada precepto hay que preguntarse ¿por qué? ¿por qué está esto? y ahí se descubre está por esta razón está por este motivo entonces es el estudio estudio inicial y estudio continuado en una mesa de análisis de la vida religiosa en la conferencia religiosos en Colombia se llegó a una conclusión preocupante en la mayor parte de las comunidades no se estudian ya las constituciones o se estudian muy superficialmente hubo una época hace muchos años en que el examen de constituciones era la cosa más miedosa del noviciado muy bien el examen de constituciones y me toca con la madre no se que hoy Dios mío y esa señora pregunta y ahora yo que voy a hacer y la gente sufría tal vez era excesivo ese modo de presentar el estudio pero como que nos fuimos al otro extremo muchas religiosas hacen su profesión y realmente uno no siente que hayan conectado de corazón con las constituciones yo digo por lo que yo he visto en otras partes y por lo que veo en mi propia comunidad nosotros hemos de ser eco de las constituciones en que sentido en que todos esos ideales no pueden quedarse simplemente allá en las páginas de un libro lo hermoso de las constituciones es que sean realmente la forma de vida nuestra que nuestras comunidades concretas vivan las constituciones y yo en ese sentido tengo la dulce esperanza de que ustedes como capitulares al volver a su lugar no sean simplemente vehículos de comunicación para decir pues figúrese que aprobaron esto no aprobaron esto eligieron a fulana sultana y mengana hay que ir más allá de de las noticias hay que ir un poquito más allá hay que mostrar la riqueza que hay ahí que ustedes al volver a sus comunidades locales lleven también ánimo ánimo para abordar la vida dominicana y la vida de la congregación en plenitud y por último y termino las constituciones son también una plataforma son nuestra casa espiritual en cierto sentido pero no podemos quedarnos solamente encerrados en la casa las constituciones son una plataforma que nos está enviando a evangelizar las constituciones nos están enviando a la misión las constituciones no nos están encarcelando nos están enviando para que nosotros viviendo en plenitud nuestra vocación seamos fecundos yo creo que aquí tienen que cumplirse aquellas palabras que Jesús dijo yo los he escogido a ustedes y los he destinado para que vayan y para que den fruto y un fruto que permanezca gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muy bien y siempre y por los siglos de los siglos amén amén